Hola Martín, hola Camila, gusto de verlos. Un gusto para nosotros también. Me gustaría presentarlo primero. El doctor Rodrigo Gili Brand es un médico cirujano titulado en la Universidad de Chile, especialista en psiquiatría de adultos en la misma casa de estudios. Es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es creador y actual director del Diplomado, Diagnóstico y Tratamiento del Trauma Psíquico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También es presidente del directorio de la Asociación Chilena de Estrés Postraumático. Tiene un postítulo en la Clínica del Trauma y Psicoanálisis Relacional de la Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. También hizo un diplomado en salud ocupacional en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y tiene la especialización en psicotrauma e intervención psicológica en situaciones críticas individuales y colectiva en la Sociedad Argentina de Psicotrauma. Tiene un diplomado en biostatística de la Universidad Católica y está formado en tratamiento basado en evidencia para el trastorno de personalidad en Harvard Medical School y fue jefe del servicio de internación psiquiátrica en el Hospital de El Salvador y creador de la unidad de psicotrauma y luego jefe del servicio de psiquiatría del Hospital del Trabajador. Con ustedes tenemos al doctor Rodrigo Gilibrat. ¿Tiene algún problema ahora para la clase? ¿Le puede compartir pantalla? Sí, sí. O sea, supongo. Déjame ver si voy a poder. No, estoy deshabilitado para compartirme, a parecer. Al tiro. Lo arreglamos al tiro. De nada. Ahí está. Súper. Ahí voy a poder. Bueno, primero que todo, buenos días aún, queda poquito, a todos y quisiera agradecer la invitación, ¿cierto?, a esta jornada que yo la conocía, la había escuchado y ahora creo que en la sinergia de las dos universidades se potenciaron mucho, así que felicitaciones a los que la organizan por incluir el tema salud mental en el primer grado y sobre todo el tema del trauma. Hemos visto durante los últimos años que la salud mental tiene que estar en la palestra y ustedes con esto aportan algo muy importante. Muchas veces los cursos de psiquiatría en el pregrado pasan rápido, se pasan en materia y ahí quedan, a menos que uno quiera convertirse en psiquiatra, pero es importante tenerlo. Así que eso quería decirles felicitaciones en primer lugar. Y gracias. ¿Ven? Bueno, la pregunta típica, ¿ves mi pantalla bien, cierto? Súper. Perfecto. Eh, cuidado sensible al trauma. Es importante que las poblaciones empecemos a pensar juntos, eh, cómo implementar tanto en las prácticas clínicas personales, como en los servicios, algunos principios básicos que vamos a conversar hoy día. Yo estuve viendo una clase que hizo una doctora el miércoles acerca de defectos en el neurodesarrollo, de las experiencias adversas en la infancia, y bueno, ella me parece que hizo una introducción bastante importante a los cuidados sensibles en trauma, y vamos a, voy a repetir algunas cosas haciendo discapié en algunas de ellas. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué ver cuidado sensible al trauma? El trauma, en primer lugar, lo vamos a considerar universal, eh, y en nuestra sociedad y clínica actual nos vamos a dar cuenta de que la exposición a distintos eventos potencialmente traumáticos y adversidades es tremendamente frecuente. Vamos a considerar, por supuesto, dentro de varias cosas, la violencia, los desastres naturales, los accidentes, la delincuencia, etcétera. Y por supuesto, otros elementos como los efectos ambientales del cambio climático. Se está hablando del estrés en los niños a propósito del cuadro del cambio climático. Y por supuesto, y uno de los elementos que vamos a hablar más hoy, es el abuso, la negligencia y el maltrato en todas sus formas. Y eso está presente a diario. Y cuando a ellos le vamos a sumar que estos eventos potencialmente traumáticos y experiencias adversas muchas veces van a pasar en personas y en grupos más vulnerables como LGTBI+, minorías étnicas, en mujeres o niños, podemos dar cuenta de que de la complejidad y la ubicuidad del trauma. ¿Y qué pasa? Que en nuestra sociedad actual vamos a necesitar considerar el trauma transgeneracional, la deprivación crónica, de acceso a bienes y servicios, de la pobreza, la inequidad en la distribución económica, la injusticia social, la vulnerabilidad de los derechos humanos, la polarización política, etcétera. Todas estas variables van a converger en lo social y en lo individual. En suma, creo que con esto que yo les cuento es fácil comprender por qué estos conceptos que vamos a conversar hoy necesitan ingresar a la transversalidad de las comunidades, de las políticas públicas y por ende cómo enfrentamos la educación, la ley, la sociedad y por supuesto, y es que nos atañe a nosotros, la salud. Entonces, de esta presentación, quiero que tengan en mente un cambio de paradigma. Eso es lo más importante. Y para crearlo, tenemos que asegurarnos aquí que los médicos de las generaciones venideras, es decir, ustedes, reflexiones acerca de la posibilidad de implementar en los servicios los cuidados informados en trauma. Ya que no basta que solo sean nuestras prácticas clínicas, que ahí lo seamos, sino que se necesita un proceso de cambio organizacional. ¿Por qué? Desde hace ya varios años, las investigaciones han dado cuenta de la alta prevalencia de los eventos traumáticos. Estamos hablando, hace poco hicimos una, o sea, post-terremoto en Chile, la exposición a algún evento potencialmente traumático puede llegar al 90% de las personas que viven en un evento potencialmente traumático. Y la asociación, y las vivencias adversas, y la asociación con las patologías psiquiáticas, adicciones y patología médica, es tremendamente importante. Por el lado de la psiquiatría, que es el título de esta maravillosa jornada, ¿cierto? Que es la psiquiatría una especialidad médica que se enfoca en el tratamiento, el diagnóstico, la rehabilitación de las patologías mentales, se ha avanzado muchísimo en el tratamiento y se hace cada vez menos necesaria, por ejemplo, o menos indicada la internación psiquiátrica o medidas más coercitivas. Para eso tenemos manuales de derechos de los pacientes y la parte de la psiquiatría más coercitiva ha quedado atrás, como vemos en esta foto de los manicomios. ¿Y por qué? Porque muchos de los tratamientos y que hasta ahora se realizan en la psiquiatría han sido considerados retraumatizantes. ¿Por qué? Porque si consideramos que gran parte de las personas a las que se les provee los servicios psiquiátricos son personas sobrevivientes de eventos traumáticos. Judith Herrmann, que es la frase que sale ahí, que es una reconocida psicotraumatóloga y fue la que desarrolló el concepto de trauma complejo, habla de que ninguna intervención que le quite el poder al sobreviviente puede fomentar su recuperación, sin importar cuánto parezca ser lo mejor para ella. Estamos hablando de cosas que obliguen a las personas, que les quiten sus libertades, que las pongan en lugares que no son cómodos, que no son habitables, que se prestan a retraumatización. Entonces aquí vamos a hablar del poder, ¿no? Aquí el poder al sobreviviente. ¿Por qué? Porque la idea del tratamiento del trauma, cómo enfrentar el trauma de mejor forma, es empoderar a quienes han perdido el poder. Y la pérdida del poder es una de las dimensiones más dramáticas de la dinámica del trauma. Así nace el trauma Informer Care, o los servicios informados en trauma, o los cuidados sensibles al trauma, etc. Entonces la idea es que todos los servicios psiquiátricos inicialmente, pero esto después lo vamos a ampliar muchísimo más, la idea es que sean informados del trauma, no solo el cuidado de la salud mental, ni de la salud física, sino que en los colegios, en los sistemas legales, etc. Entonces estos servicios informados en trauma van a cumplir con el principal o fin de los cuidados informados en trauma, que es uno de los principios básicos, que es no retraumatizar. Esta foto yo me imagino que la han visto mucho, estoy seguro que ha sido presentada otras veces en esta misma jornada. Nosotros vamos a tener en claro que las reacciones a los eventos potencialmente traumáticos son múltiples, y van a ir más allá del diagnóstico del estrés postraumático. Es decir, una exposición al trauma no solo significa estrés agudo o estrés postraumático. Las distintas respuestas que van a haber entre los individuos tienen relación a múltiples realidades, variables pretraumáticas, peritraumáticas y postraumáticas. ¿Ya? Lo que sí hay consenso y la investigación la avala es que el trauma en etapas críticas del desarrollo, estoy hablando más que todo de la infancia, puede causar efectos deleterios duraderos y que pueden configurar la forma en que este individuo ve al mundo, se ve a sí mismo y ve a los otros. Su capacidad de regulación emocional, el patrón de las relaciones interpersonales, va a estar afectado. Y estos efectos deleterios se ven a nivel individual y colectivo y están sustentados por diversas teorías, de las cuales la neurobiología y la epigenética han tenido un rol esencial en su explicación. Ahora, muchas de estas personas que han tenido esto no andan por el mundo diciendo a mí me pasó esto y por esto soy así, o no andan presentando solamente el evento traumático que tuvieron, sino que solamente se manifiestan las conductas y sus secuelas, y no siempre ligan el evento traumático a su conducta o a sus relaciones interpersonales. Estas imágenes que ven acá ilustran las consecuencias negativas del abandono sobre el desarrollo, sobre el cerebro en desarrollo de un niño. Entonces, esto es un estudio Bruce Perry del 97 que hicieron con hartos niños y esto es una tomografía axial computarizada, un tag, ¿cierto?, en que en la izquierda se ve la imagen de un cerebro de un niño normal de tres años, con una cabeza tamaño promedio, ¿ya?, una cabeza normal. La imagen de la derecha va a corresponder a un niño de tres años de la misma edad que sufre un abandono grave con privación sensorial, ¿ya? Estamos hablando de una negligencia extrema, ¿cierto? Entonces, todo esto, el cerebro del niño que ha sufrido abandono es significativamente menor que el cerebro promedio y tiene un desarrollo anormal también de su corteza cerebral. Ustedes ven que los surcos están más marcados, entonces eso significa que no hay mucha corteza. Entonces, estos son los efectos a los tres años, este es un caso extremo, ¿cierto?, pero esto demuestra, y esto ha sido replicado en otros estudios, demuestra lo grave que es el maltrato o la negligencia de la espancia o el abuso. En 1998, un médico, Vincent Triletti, publicó un estudio en la revista americana de medicina preventiva, ¿ya? Y tenía como título la relación entre el estatus de salud adulta y el abuso infantil y la disfunción en los hogares. Este artículo original es el estudio ACE, que se llama Adversity Child Experience o Experiencias Adversas en la Niñez, ¿ya? Este estudio, estoy seguro, que se lo han mostrado mucho y es importante conocerlo. En una editorial que se publicó hace unos cinco años, a propósito de, hace cuatro años, a propósito de que se cumplieron 20 años de la publicación de este estudio, Felitti, en la editorial de la misma revista, la revista americana de pediatría, de medicina preventiva, perdón, Felitti habló de cuál era el origen de este estudio. Y este estudio, el estudio ACE, se desarrolló mientras él estaba trabajando en el centro Kaiser en San Diego, que es un centro que se dedica al tratamiento de la obesidad. Y descubrieron que muchos pacientes de los que trataban por obesidad sentían mucho temor de perder peso. Entonces, él se planteó que la obesidad, como podemos comprender, un problema de salud pública mayor en Estados Unidos, podía tener relación con una solución hasta las experiencias traumáticas, no reconocidas y protegidas por la vergüenza. El secreto y los tabús sociales de explorar estas experiencias. No se exploraban estas experiencias. Entonces, Felitti lo que hizo fue, empezó con sus colegas a indagar directamente, a preguntarle a sus pacientes que estaban en tratamiento por obesidad acerca de la presencia del trauma sexual infantil. Y eso lo hicieron a 286 pacientes consecutivos en este centro. Se juntó con sus colegas y lo empezaron a preguntar. Eran pacientes consecutivos que ingresaban al programa de obesidad en el departamento de medicina. ¿Cuáles fueron los resultados? que el 55% de los casos reveló la presencia de abuso sexual infantil de esta población clínica. Entonces, se habla de los problemas escondidos de la infancia. Hay varios libros de ustedes que son autores chilenos, ¿cierto? Que hablan del trauma oculto de la infancia, el dolor oculto de la infancia. Oculto porque no nos gusta hablar de trauma, ¿no? Y a los pacientes tampoco, por amnesia o por evitación, ¿no? Entonces, en sus investigaciones iniciales vieron que habían diversos tipos de experiencias abusivas en la infancia o también al crecer y vivir en hogares que eran severamente disfuncionales. Vieron que el tratamiento de la obesidad que le estaban dando era para remover la propia solución. Entonces, hacían adelgazar a estas pacientes y estas pacientes sentían mucho pánico de bajar de peso. Entonces, le quitaban el síntoma que era la obesidad y por eso la respuesta al tratamiento fallaba. Después, ellas abandonaban el tratamiento o simplemente al final recuperaban el peso perdido. Y aquí aparece uno de los principios, otro de los principios del trauma informer care o de los cuidados sensibles al trauma que es mirar la patología desde el lente del trauma. Ojo, que uno puede mirar toda la patología desde el lente del trauma o teniendo el trauma muy presente. Estamos hablando también de las enfermedades médicas, como lo decía. Entonces, los síntomas van a ser comprensibles desde un modo de funcionamiento y de una respuesta a la sobrevivencia. pasando desde el eslogan de esta clase que es el trauma informer care, pasando del qué está mal contigo o qué malo tienes tú a pasar a ver qué te pasó a ti para entender qué está pasando ahora. Eso es estar informado en trauma. Considerando que es tan frecuente el trauma, podemos casi decidir o determinar que las personas con quienes nos enfrentemos algo han vivido y de alguna manera más o menos son sobrevivientes. Eso es estar informado en trauma. Los descubrimientos de Felitti y su grupo fueron presentados en un congreso de Atlanta y la recepción de los médicos fue tremendamente fría y atacaron la presentación. Lo que le decían al doctor Felitti era realmente comprender doctor Felitti que quienes están más familiarizados con estos asuntos reconocen que estas declaraciones de los pacientes son fábricas para proporcionar una explicación escubierta a sus vidas fallidas. Es decir, había un desreconocimiento o directamente no se les creía a los pacientes que estaban que habían vivido estos abusos. Sigmund Freud 90 años antes Sigmund Freud era un neurólogo ¿cierto? A lo mejor ustedes han escuchado es parte de la cultura popular y el padre del psicoanálisis. 90 años antes descubrió luego de analizar unos pocos casos que muchas personas de personas que tenían histeria de pacientes histéricas que era en la historia de la medicina una enfermedad que le sacó hartas canas a los médicos ¿no? Y era una enfermedad común en esos tiempos y poco entendida dijo que todas estas personas que habían sufrido que tenían histeria tenían un trauma infantil y ese trauma infantil habitualmente era sexual cuando Freud presentó estos trabajos en las sociedades médicas también tuvo una respuesta fría parecida a la que tuvo Felitti fría y negadora le decían señor Freud esto no sucede no existe tal nivel de abuso ¿ah? Entonces Freud desarrolló con eso otras teorías que sentaron las bases del psicoanálisis y dejó a un lado esta teoría traumática y con eso se desmintió durante mucho tiempo y cayeron en descrédito los relatos de los adultos víctimas de abuso sexual infantil Felitti gracias al avance de la ciencia la investigación el desarrollo de la epidemiología poblacional tuvo a su alcance la posibilidad de comprobar sus hallazgos entonces una noche en este mismo congreso de Atlanta un investigador de la de la CDC que es el centro de control de prevención de enfermedades de Estados Unidos David Williamson le plantó a Felitti en la comedia le dijo que la única forma en que pudiera avanzar en esta hipótesis era hacer un estudio epidemiológico con miles de casos y en población general no en un subgrupo como los obesos entonces empezaron a avanzar y planificaron la investigación en el mismo CDC porque de demostrarse que esto era así que había tan prevalencia de abuso cambiaría la forma de ver la salud pública y la medicina porque veríamos este factor de riesgo causal o multicausal como tremendamente importante y a este estudio le llamaron AS Adverse Childhood Experience y el objetivo del estudio era determinar la prevalencia de estas experiencias en la población en la población general y ver qué rol jugaban en la adultez décadas después así fueron como crearon el cuestionario ACE que esta escala y siempre existía el temor de que al preguntarle a las personas acerca de su experiencia adversa en la infantil se descompensaran o se volvieran incluso suicidados ¿no? pero eso no pasó incluso los investigadores recibieron cartas de agradecimiento no hay nada más sanador que decir un secreto doloroso a un otro ser humano y que ese otro ser humano lo reconozca sea testigo y lo valido eso puede ser muy reparador porque estas personas cuando contaron sus eventos traumáticos a quienes debían cuidarlo probablemente ellos no le creyeron y los médicos no creyeron ¿ok? entonces Felitti pone ejemplo de una carta recibida por una mujer añosa sesenta y tantos años que le decía muchas gracias por preguntar de mí morir y nadie sabría nunca lo que me había sucedido entonces el estudio se entrevistaron a mil setecientas treinta y siete individuos y se desapareció desarrolló el score assess que era el número de experiencias traumáticas empezaron a diseminar los resultados a publicarlos y la respuesta principal fue de los médicos fue buscar sesgos desafiando la validez de los estudios todavía hay algo chaquetero en la investigación y bueno así en la ciencia tratamos de refutar para aumentar la validez de nuestras teorías pero era era duro y Felipe sobrevivió y los grupos del ACE sobrevivieron aquí vuelve a aparecer que estos resultados son negados por las sociedades científicas cada vez iban apareciendo más estudios con esta tremenda base de pacientes hasta por lo menos dos mil diecinueve los doctores han publicado setenta y cinco estudios relacionados con los ACE y muchos otros hay alrededor del mundo en primer lugar se reconoció la alta prevalencia del ACE en la infancia luego la dosis respuesta es decir cuántos traumas tenían que vivir las personas para para después tener sintomatología entonces era el número de experiencias adversas y versus el estado emocional los mecanismos de enfrentamiento que tenían las personas las enfermedades biomédicas y la muerte temprana y que obtuvieron tomaron en consideración cinco tipos de eventos en la infancia ellos son el abuso emocional el abuso físico el abuso sexual la negligencia emocional y física y por otro lado los aspectos ambientales en la casa de donde crecieron la violencia doméstica el abuso de sustancias las enfermedades mentales la separación parental o divorcio y tener a un padre o madre privado de libertad esos fueron los principales eventos que eran estos años se vio que el 67% de la población de todos de los 1700 y tanto tenía por lo menos uno de estos experiencias adversas en la infancia las personas que tienen cuatro o más de estas experiencias en la infancia tienen tres veces más posibilidades de tener enfermedades del pulmón o tabaquismo once veces más abuso de sustancias endovenosas catorce veces más intentos de suicidio dos veces más tener enfermedades del hígado cuatro coma cinco veces más de desarrollar depresión impactante el número cierto de aquí uno de cada ocho personas tiene cuatro o más ases es decir experiencias adversas y las personas que tienen en promedio seis o más ases tienen una muerte en promedio veinte años antes comparado con la persona que no tiene ningún ase entonces ahí estamos viendo el efecto a largo plazo en distintas áreas no estamos hablando solamente de patología psiquiátrica todas estas experiencias infantiles pueden resultar también en trauma infantil el trauma infantil lleva a duplicar el riesgo de tener depresión o triplicar la posibilidad de tener trastornos de ansiedad los efectos a largo plazo del trauma infantil son alteraciones en la percepción de la realidad la expectación de riesgo persistente más respuestas caracterizadas por respuestas de huida pelea o congelamiento tienen problemas en las relaciones interpersonales pierden el sentido de la seguridad pierden el sentido aumentan las hormonas del estrés las hormonas fisiológicas del estrés resultando incluso con enfermedades reumatológicas aumenta el sentido de la desesperanza presenta problemas conductuales y todo esto ha sido replicado a nivel neurobiológico y se manifiesta por una corteza prefrontal que es el centro del pensamiento que está hipoactivo y esta es la corteza prefrontal ustedes saben que es la que está encargada de la concentración y del aprendizaje entonces vamos a tener el problema de aprendizaje en el trauma infantil esto nos va a llegar a alteraciones en la regulación emocional porque va a haber una corteza singular anterior hipoactiva que es el centro de regulación emocional y va a haber una amígdala hiperactiva es decir que el centro del miedo va a estar hiperactivado lo que va a traer dificultades en sentirse seguros estar calmos tener un buen sueño y un buen descanso y vamos a estar hablando de trauma complejo cuando estos traumas son repetidos y prolongados y que nos va a llevar esto si juntamos las experiencias adversas en la infancia esto va a traer como decía la doctora el miércoles va a traer una interrupción en el neurodesarrollo y en cómo se va a cimentar la como visión del individuo la percepción de sí mismo la percepción de lo otro la regulación emocional esto va a llevar a un deterioro social emocional y cognitivo lo que va a desencadenar la adopción de conductas de riesgo estas conductas de riesgo van a tener mayor vulnerabilidad en desarrollar enfermedad discapacidad problemas sociales lo que finalmente nos va a llevar a una muerte temprana 67% de la población tiene al menos un evento y esto nos va a llevar a hablar de prevención los impactos negativos de estos son mitigados por la presencia constante de un adulto disponible de forma permanente y confiable si ese niño que sufre traumatizaciones en la infancia tiene un cuidador que está presente que no falla que reconoce que es testigo ese niño se puede salvar entonces aquí vamos a tener que tener un apego saludable ¿no? y el lenguaje de Winnicott lo que hablamos una madre suficientemente buena esto sería el principal antídoto para las consecuencias de los de esta experiencia adversa sabemos que las fallas del ambiente son inevitables sin embargo las funciones de adaptación suficientes mente buena son curativas no necesita mucho un niño para salvarse solo una figura de apego otros factores protectores que van a mitigar son las relaciones seguras y estables apoyos concretos a las familias en caso de necesidad la resiliencia parental el cuidado conocedor de habilidades parentales es decir enseñarle a los padres a los padres ser consciente de que el trauma existe y sus secuelas en la comunidad y en los sistemas sociales así el niño va a desarrollar resiliencia y empatía esto nos va a llevar a los cuidados informados en trauma que van a ser una forma integral no estigmatizadora y psicoeducativa entre los profesionales ahora hay complejas interacciones entre las personas que han sido traumatizadas vamos a poner y el staff estresado ya vamos a poner un ejemplo aquí hay una foto de un SOME cierto ustedes me imagino que saben aquí la primera llegada de los pacientes a hospitales o COSAM o CEPAM u otros centros de salud entonces hay las organizaciones habitualmente y sobre todo el sistema público de salud está en un ambiente en una organización que funciona a presión siempre está al debe en un ambiente social y económico habitualmente adverso ahí vamos a sumar el trauma transgeneracional la dificultad de las brechas de atención pública de salud entonces el paciente que se tiene que levantar a las 6 de la mañana con un político que en algún momento puede decir levántense temprano le pases bien o júntense a conversar para lograr un número en un CEPAM ¿no? el paciente ya sale enojado de su casa cuando va a tomar la hora y lleva el peso de toda su vivencia con su memoria traumática activada ¿no? tiene sus ACE en la mente para estar hipervigilante a cualquier disparador del momento presente y ese disparador puede ser la recepcionista del SOME que está detrás de ese computador que probablemente trabaja en un lugar donde la sobrecargan de trabajo no hay espacios adecuados de contención para dar cuenta de su experiencia atendiendo a personas que consultan por enfermedades médicas o psiquiátricas quizás esta señora está cansada más irritable y se encuentra con este paciente que sale ya enojado de su casa porque tiene que salir temprano para llegar a la hora puede que ella también tenga problemas en su casa ¿cierto? o dificultades con sus hijos etc. entonces la señora del SOME o ignora o no pesca o le habla golpeado al paciente y ella está recién prendiendo el computador y el paciente rápidamente se enoja de ahí a un mal rato y activación de dinámicas traumáticas de vulnerabilidad circular es clara rechazo postergación agresividad esto muy probablemente va a gatillar tendencias que no siempre están conscientemente ligadas a las experiencias adversas previas sino que se actúan cuando nos sentimos inseguros en un sistema no informado en trauma puede causar que el usuario se ponga agresivo el personal se pone inseguro ¿ya? esto va a haber una falta de control los servicios psiquiátricos y de salud deben ser hacer lo contrario al trauma pasar del miedo a la seguridad del control al empoderamiento desde el abuso de poder a la rendición de cuentas y la transparencia también podemos verlo en las aulas cuando a los niños se les exige un comportamiento de tal o cual manera en serio sin considerar las particularidades de la conducta o las necesidades de cada niño o de sus traumas su realidad familiar su antecedente genético estamos hablando de que no tenemos una escuela informada en trauma y eso se debería desarrollar entonces pasamos a cuáles son los principios del trauma informer y tenemos lo siguiente tenemos que ver a través del lente del trauma vemos que eso significa que vemos que hay un link entre trauma y la salud mental vamos a adoptar una visión amplia del trauma más allá del estrés postraumático incluyendo reconocer el trauma social y lo interseccional entre múltiples traumas hacer la pregunta sobre el trauma de forma sensible con conocimiento sobre cómo responder y derivar a la persona de tratamiento basado en la evidencia estoy hablando hay terapias que son focalizadas en trauma cuando eso corresponde no todas las personas tienen que estar derivadas tenemos que abordar el trauma vicario es decir lo que le pasa a los proveedores un servicio informado en trauma también debes tener cuidar a sus proveedores evitando la retraumatización por ejemplo disminuyendo el control de la reclusión vamos a priorizar la confianza y la transparencia de las comunicaciones así como limitar a los profesionales a los que una persona tiene que repetir su experiencia traumática estos servicios que tienen mucho recambio que pasa por una situación organizacional no son informados en trauma y eso puede hacer que las personas se retraumaticen la confianza es uno de los aspectos más destrozados de las personas que han evidenciado trauma interpersonal se pierde la confianza entre sí mismo entre lo otro y el mundo vamos a desarrollar relaciones interpersonales colaborativas lejanas de los roles del modelo médico de ayudador ayudado todo esto basado en la confianza y la colaboración los servicios que hacen presente a los pacientes les consultan o estimulan el desarrollo de asociaciones de pares son muy informados en trauma de esa manera adoptamos un abordaje basado en los recursos y la fortaleza vamos a priorizar la seguridad física y emocional para los usuarios y los profesionales y vamos a trabajar en asociación con sobrevivientes de trauma para diseñar prestar y evaluar los servicios muchos de estos principios se van a sobre la par con la implementación de buenas prácticas que a lo mejor muchos de ustedes lo hacen por ejemplo los servicios que involucran al usuario la coproducción etc los efectos los enfoques centrados en trauma van a incluir a la población y a los cambios organizacionales a distintos niveles eso es lo que necesitamos simplemente tenemos que reconocer el impacto del trauma en las comunidades reconocer lo que esto crea y usar esta comprensión como un lente en el que vemos los problemas y las soluciones no es necesario ser psiquiatra psicólogo entonces la persona que van a consultar en estos servicios no solo psiquiátricos siempre y habitualmente van a tener antecedentes de trauma y tenemos que trabajar con ellos aquí hay una lista de síntomas del estrés postraumático complejo que ustedes van a ver solo mostrarles lo que aparece en otros síntomas por ejemplo hay síntomas de somatización síntomas digestivos síntomas de dolor crónico síntomas cardiopulmulares pongamos ojo cuando no sabemos los pacientes conflictivos que pensamos que son conflictivos los consultorios o los pacientes multisintomáticos o los pacientes que van mucho al consultorio y son muy demandantes ahí busquemos trauma tenemos que buscar en todo pero ahí hay que buscar más porque probablemente la somatización es la única forma de expresar sus sentimientos y síntomas el trauma informe va a ser distinto un servicio especializado al trauma va a suponer un servicio filosófico y culturalmente atento y comprensivo al trauma y pensamos en hablar en sociedades sensibles al trauma estamos preparados los profesionales de salud mental yo creo que estamos empezando a prepararnos tenemos un diplomado de trauma en la universidad de Chile hay una asociación chilenos de estrés traumático los grupos como MDR Chile que están continuamente diseminando y teniendo instancias de conversación y formación con terapeuta con terapeuta ahora el sistema está preparado pienso que no aquí vamos a ver lo difícil que puede ser enfrentarse a las diferencias sociales y la distribución no equitativa de los recursos en la población y en las comunidades las listas de espera van a ser disparadores de trauma ¿por qué? porque significan rechazo denostación y postergación muchas veces eso es parte del trauma infantil entonces las personas van a actuar y van a reaccionar a través de esas claves ambientales esta jornada que están realizando ustedes es un tremendo grano de arena ya que aumenta de forma importante la relevancia del tema de la salud mental y el trauma en nuestra población de la salud mental sobre todo en los médicos de las generaciones venideras así que los felicito por eso y eso es mi presentación muchas gracias doctor me parece muchas gracias por su clase me parece sumamente interesante el tema en particular y el enfoque que le dio reflexivo sobre la experiencia de los usuarios ante el sistema de salud tenemos unas preguntas que nos llegaron por interno una dice si pregunta en realidad ¿hay alguna asociación entre trastornos del sueño y antecedentes de trauma? los trastornos del sueño como 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 fenómeno aislado habitualmente no 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 son muy estudiados las ideas de del insomnio primario después de descartar la patología orgánica o podemos pensarla pensarla como parte más de una patología de salud mental entonces los trastornos del sueño están presentes en muchas patologías de salud mental el trastorno bipolar está presente en la depresión está presente en los trastornos de ansiedad generalizado etcétera entonces si bien no yo no conozco estudios que muestren precisamente la alteraciones del sueño con trauma si está muy presente en los cuadros psiquiátricos y también en el trastorno de estrés postraumático y principalmente uno de los síntomas principales del trauma es las olas pesadillas que es un fenómeno de reexperimentación que ocurre y que interrumpe la arquitectura del sueño y produce bastante impacto pero un estudio como fenómeno aislado no está pero si hay mucho estudio entre trauma y las patologías psiquiátricas que sí tienen alteraciones en el sueño tenemos más preguntas dice ¿qué tipo de estrategia han probado mejores resultados en trauma? en algún momento leí que EMDR puede ser revictimizante en algunos casos los tratamientos los tratamientos del trauma se basan en los que están basados en la o sea podemos dividirlo en los que están basados en la evidencia es decir los que se pueden estudiar mediante estudios clínicos randomizados y los que no están basados en la evidencia es decir los que no se pueden estudiar mediante estudios clínicos randomizados cuando queremos randomizar algo ustedes lo ven en tratamiento farmacológico por ejemplo el programa un fármaco con un placebo es muy fácil necesitamos un buen doble ciego y listo y tenemos un tremendo estudio sin embargo en la psicoterapia que es el principal la psicoterapia es el tratamiento de primera línea para el trauma los fármacos están en un segundo nivel la psicoterapia es difícil estudiarla con estudios clínicos randomizados por el hecho de que depende mucho del terapeuta y de la relación vincular que aunque se intente a medir y hemos llegado muy buenos resultados midiéndola no abarca toda la 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 dimensión intersubjetiva del vínculo terapéutico entonces siempre va a ser difícil hacerlo ahora bien hay psicoterapias que son manualizadas ya que son como que tienen un manual de cortamalos como las terapias cognitivo-conductuales las terapias de exposición prolongada o el MDR que han demostrado superioridad sobre lista de espera o intervenciones como la psicodocación ¿no? u otras terapias de exposición cualquier tratamiento que se base en la exposición como MDR o exposición prolongada tiene riesgo de aumento de síntomas en algún momento del tratamiento ¿ya? porque exponemos con el trauma una terapia de MDR o exposición prolongada u otra terapia de exposición bien bien llevada en que expongamos la manera justa y reconociendo el efecto que tiene en el individuo muy probablemente va a tener buenos resultados mientras más grave es el trauma o más interpersonal o más prolongado o ha afectado más áreas del individuo menos funcionan las terapias únicas como MDR o exposición prolongada y debemos usar distintos mecanismos ahora hay elementos que son básicos en cualquier psicoterapia que sirve para el trauma y es la psicoeducación exponer el trauma de forma imaginaria es decir no evitarlo y eso nos puede llevar a un buen resultado pero el vínculo terapéutico en situaciones de trauma sobre todo relacional es lo más importante gracias y otra pregunta dice ¿cómo se puede acompañar a un paciente que se encuentra realizando una denuncia o que nos haya hecho la revelación de haber vivido un abuso o trauma para no someterlos a la retraumatización o reexperimentación? bueno eso es súper importante y muy largo de responder lo importante es que tengamos que tener algunos principios básicos como que nosotros siempre que tengamos que siempre reconocer la experiencia del otro como dije en algún momento en la presentación es tremendamente sanador cuando el otro nos cuenta y nosotros resonamos y somos testigos de esta vivencia y la marcamos es decir decimos bueno esto tiene que haber sido tremendamente doloroso y entiendemos que pueden estar estas consecuencias a partir de esta vivencia ya estamos haciendo un acompañamiento que es suficiente ahora cuando queremos inicialmente primero tenemos que estabilizar porque cuando llegan recuerdos o están en etapas de develación es un momento tremendamente angustioso entonces puede ser retraumatizante si no creemos si no somos suficientemente testigos o si no resonamos con el paciente ahora lo de la denuncia lo importante es que siempre en los sistemas de salud de psicoterapéutica tenemos una cierta no conjunción con los sistemas legales por el hecho de que los sistemas legales como que presionan para la develación y el paciente tiene que estar muy preparado para develar o para hacer una situación judicial porque puede que la situación judicial sea tremendamente dura existen versiones de lo otro puede que no le cría y puede que el juicio salga negativo porque no hay pruebas etc entonces la persona tiene que estar tremendamente preparada para que pase eso y ese es el acompañamiento que tiene que hacer un terapeuta un médico y yo con mis pacientes yo no los presiono para que hagan para que para que para que hagan una denuncia sé que es parte de una reparación pero yo primero intento de que ellos estén preparados para cualquier respuesta que tenga el sistema judicial porque si la respuesta es negativa y el paciente no está preparado para eso eso va a ser retraumatizado entonces ese acompañamiento y la decisión de cuándo determinar la denuncia es fundamental muchas gracias doctor esa fue la última pregunta de la ronda quería reiterarle mis agradecimientos por la clase que acaba de realizar y y eso super muchas gracias a ustedes y felicitaciones sé que es el último día así que deben estar cansados porque estuvieron hartas cosas deben haber estado agotados las últimas semanas así que felicitaciones y qué bueno que puedan descansar ahora muchas gracias gracias chao espero que bien que bien gracias a todos